Mi Canto Mi Canto Mi Canto Mi Canto Les ayuda a golpear al indefenso Les viene miedo al puñal de mi guitarra Y las voces que escucho de los vientos Quieren que calle Quieren que tan solo mi canto Hable de amor y de paisaje A mi me duele el dolor de tanta gente Que le han talado con hambre su coraje Amo el amor de las muchachas dulces Amo el romance del cauce con el río Pero amo al hombre de la espalda rota Y a su hambre y su dolor los hago mío Vengo a gritar Vengo a gritar Vengo a gritar Aquello que otros callan De amor y besos Abuzgan los cantores Yo traigo el grito Herido de mi pueblo No es culpa mía Si no traigo flores